¿Qué estamos haciendo? Esta es una moto, linda su madre, puntero limpio Ya están todos, vamos a observar mal el pedo ahorita Si son varios Por la voz Si Me pregunta que si como supe que era un tiktoker ¿Perdón? Me pregunta la muchacha que se supe porque le dije que era así que venía con un tiktoker en el Uber Me pregunta que si como sabía que era usted Digo que lo conocí por la voz Por la voz, yo creo que era esa onda No, fue por la voz No, fue por la voz ¿Ya ganaste? Si, no, nomás por la pura voz A su mano ¿Sabes que están deteniendo todos los punteros? Yo creo porque cuando venía Es una patrulla, no sé qué altura No ¿No? 液arah Gracias por ver el video.